Buenas chicos, estamos aquí en un nuevo video por el canal Y hoy vamos con algo totalmente nuevo y que quería hacer desde hacía muchísimo tiempo Disgaea 1, también hay Disgaea 2, hay varios Disgaea, o sea no es solo este Pero también es un RPG táctico como lo puede ser Fire Emblem Y normalmente no está en español, pero le tengo puesto un parche para que se pueda jugar en español Así que vamos a disfrutarlo juntos y vamos a descubrirlo juntos Porque yo no sé absolutamente nada de este juego, ¿vale? Voy a bajarle un poquito la música para que no me rompa los oídos Y voces vamos a ponerlas en japonés porque soy un wiyaboo Puedo jugar con ratón, pero estoy jugando con mando ahora mismo No sé cómo será con lo otro, estoy jugando en ventana O sea, vosotros seguramente lo estáis viendo editado para que lo veáis como a pantalla completa Pero tengo que jugar en ventana para poder grabar bien y todo Si no, tal, o sea, si veis que lo que es la resolución no es la mejor del mundo es por eso Sombras, normal supongo, no me voy a... Texturas nuevas, filtro de personaje No, supongo No sé de qué va el juego, no sé absolutamente nada No tengo ni idea, solo sé que es táctico, ¿vale? Así que vamos a descubrirlo juntos No voy a leer por encima de eso Vale Se murió, vale Se muere el jefe y ya van todos como unos carroñeros, ¿no? Hijos de puta Se ha empezado una era de albroto y anarquía Bien, ¿quién quiere gobierno? Dos años más tarde, entiendo Igual le quito las voces, ¿eh? Para poder... Definitivamente le voy a quitar las voces Uy, eso no tiene que... No, uf, eso tiene que doler Eso tiene que doler Definitivamente le voy a quitar las voces para poder hablar yo, ¿eh? Que sabéis que me gusta ponerlas Ajá Por favor, ¿no? La Harl La Harl, se lleva mal tío este Entiendo ¿Qué? ¿Qué? ¿Somos un vampiro? ¿Un demonio? Creo que sigas vivo, ok ¿Qué? ¿Somos un príncipe de qué? ¿Quién dijo que no lo tuviera? ¿Qué? ¿Somos un vampiro? ¿Qué? ¿Cuántos amas detrás? Sí, es una buena pregunta, la verdad Me ha costado lo suyo despertarte ¿Qué has hecho para intentar despertarme, pedazo de zorra? O sea, ¿qué me has metido el taladro por la garganta? ¿O cómo funciona? ¿Qué hace una Gaitlin? O sea, no había mirado la puta Gaitlin Si, no, yo también me lo preguntaría La Harl Bueno, sí ¿Cómo funciona esto? O sea, estamos muertos ya, ¿no? ¿Qué somos? ¿Un demonio? ¿Un vampiro? Igual Tengo una razón para despertarme Ay, vale, vale, ¿cuál es? Opa del rey Khrichef Khrichefsko Khrichefskoi ¿Ah? Pues ha palmado papá Vale Dos años Joder, qué sueño más pesado tienes ¿No, hijo de perra? Ah, sí Sí, qué sueño más pesado has de tener Se está grabando todo esto, por cierto Voy a comprobarlo Sí, vale No se está grabando todo volumen Un segundo Ahí Ahí se debería escuchar un poquito mejor incluso Aunque siempre le subo volumen en la post grabación En la post edición, perdón Un segundo, vale ¿Qué es lo que llevo durmiendo? ¿Más de dos años? ¡No! Sí ¿Por qué no me has despertado antes? Es una buena pregunta Espera, ¿durante cuánto has intentado meterme en la Gaitlin por el...? Analizad esta frase El inframundo se ha ido al infierno Mientras dormías 10 de 10 No sé ni cómo te llamas Pero ya me caes bien Ya me caes muy bien El demonio te roba el título del señor del inframundo Vale ¿Qué es lo que? ¿Has olvidado de quién trata de robar el título? Ajá ¿Pero tan fuerte eres entonces o cómo va? La Harl Sabéis que probablemente te pondría esta voz, ¿no? Es que me pintas totalmente a tener esta voz Cuando te quite la voz Te pondré esta voz Ajá Etna se llama Etna se ha unido al equipo Ok Capítulo 1 El príncipe del inframundo Vale, que lo dice el prota Lo entiendo A ver Antes de nada Antes de nada ¿Cómo son los controles aquí? A ver Necesito Necesito Ahí estamos Ajustes que nada Eh... Diálogos Lo voy a poner Eh... No 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 Perfectos Bájalos un poquito Que me están reventando los oídos ¿Y para qué ponemos voces entonces? Supongo que para... Si hay cinemáticas o algo No lo sé Ah... Podría dejarlo así Simplemente hablarle por encima Pero creo que dolería más que otra cosa Aunque claro Todo esto luego va a ser Eh... Audio de... Fondo Se va a escuchar bastante poco Vamos a intentarlo Vale Me puedo mover tanto con el pad de control Como con el joystick Joder Como se nota el cambio del joystick No, mira, mira, mira No estoy pulsando ningún botón para ir más rápido Esto es con el D-pad ¿Vale? Esto es con el joystick ¡Niun! No le queda ni una... No le queda ni una sola ¡Vala! Una bonita espada Pero esta me llega Bueno, está yendo la pijona Era el plan Me encanta darlo Cero del alba ¡Eso es un mangual! Esto es un mangual ¡Yahal! Un taladro Molón Sí, sí Molón es más contento La verdad Eh... Hay algo por aquí que... A ver No ha liado Se ha unido A ver Lo que sí Vamos a ver Equipamiento ¿Tú quién cojones eres? ¿Clase mascota de Fug? Ah... ¿Quién conchas eres tú? Ataque 24 Ataque 15 Ataque 28 Pues es el segundo más fuerte ¿No? Clase vasalla Clase príncipe demonio Ah... No sé de qué vas Pero... Hola ¿Quieres ser mi amigo? Príncipe... El chasura es esta de dos años Esta propia de ti Tenía pensado que solo fuera de 10 días Aquí hay algo que no anda bien Ajá Golek Nivel 384 Perdón Espera ¿Qué? Nivel 324 Nivel 1 Pero... ¿De Fug? 12 años leales abandonaron el castillo del poco de morir al rey Incluso conmigo para qué Bueno, es que estabas durmiendo Se olvidarían de ti Joder, qué duro Trati 338 Pero... ¿Pero qué bichos son estos? Oh vaya Parece que he perdido el tiempo Acabándote la tumba Pues te enterraré a ti en ella Ajá Pingüinos No sé por qué son la marca de este juego Mercia Nivel 1 Ok, Gargo A ver, a ver Tienda de música Estamos preparándonos Vuelva más tarde Ok Gargo ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¿Qué duro? ¿Qué duro? Habla del conserje Habla con el conserje dimensional Si quieres andar al castillo Por favor Sí, Cleno Seguro que no te apetecía vigilarlas Buenos días, príncipe ¿Cómo estás? No podría estar peor Tengo el cuerpo muy rígido Dormir demasiado ¿Por qué no te vas a calentar En el nivel de tutoriales? Voy a ver el conserje dimensional Y te enviará allí ¿Conserje dimensional? ¿Tú qué cojones eres? Ok ¿Hay algún problema, príncipe? Yo, Longino Estoy a tu servicio ¿Le gustaría saber más sobre Armas? Vale Tutorial arma de puño Los luchadores recurren principalmente A usar sus puños como armas Sus ataques normales Tienen un alto porcentaje de precisión Y un porcentaje de ataque en equipo Algo mayor al resto de armas Las técnicas especiales aprendidas con los puños Son de corto alcance Y afectan a un área pequeña Pero muchas te permitirán cambiar de posición a los enemigos Vale, después A lo mejor por mi cuenta ¿Vale? No lo sé No quiero llenar el este de eso Siento una brisa, tron Este castillo se está haciendo viejo Ok Tutorial Puedes comprar objetos en la sucursal del inframundo De Rosenquinko Cada personaje puede equiparse con hasta 4 objetos Un arma y otros 3 objetos distintos Como por ejemplo una armadura Los monstruos solo pueden equiparse armas en la categoría de monstruo Lo mejor es equipar al personaje con un arma que encaje con sus talentos naturales Zomi Tiene sentido María Lucil Recepción Sí, vale La fin Tutorial ¿Has guardado ya? Cuando quieras guardar Pulse Y para el menú y selecciona guardar Solo puedes guardar en el castillo Una vez hayas entrado en alguna fase No podrás volver atrás Por lo que ten cuidado Ok Esto es demasiada información de golpe Baltis Nivel 77 Alumina Nivel 73 The fuck Almacén de batalla Le doy la bienvenida a la sucursal del inframundo de Rosenquink Company En Rosenquink trabajamos duro día y noche Para ofrecerle a nuestros clientes la mejor selección de mercancía Nuestra selección cambia constantemente Si no encuentro lo que quede Intente volver más tarde Tómese su tiempo, por favor Ok Amuleto Supongo que esto es armadura Mira, me dice ahí Me da más vida Más defensa Me da Ok Son habilidades, imagino Protector Uff Probablemente haga Descubra cómo va todo después Le doy la bienvenida a la sucursal del inframundo de Rosenquink Company Le sugiero que equipe armas idóneas a cada personaje Así que por un guerrero con una espada Su nivel de maestría con el arma aumentará rápidamente Puede equiparle armas no adecuadas a sus personajes Pero su maestría con el arma aumentará a un no menor A pesar de la habilidad con la espada que tenga un personaje No podrá usar sus técnicas especiales A menos que tenga una equipada Lo mejor es empezar a centrarse en la especialidad de cada personaje Entiendo Muñequera Piedra, 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 piedra Bofetada doble Eh... Ok A ver, tiene descripciones Absurbe el sudor Bien No hace nada contra el papel No hace nada contra el papel No hace nada contra el papel Eh... Rara vez veo a alguien que reciba una bofetada Espada común Espada corta Espada corta Vale No, no, no Voy a dar por hecho que ya tenemos armas ¿Verdad? Eh... Sí, espada común Espada común y sello imperial Lanza común y amuleto Infra 35 y sello imperial Ok No sé de dónde ha salido ese tercer NPC Pero bueno La asamblea no se encuentra actualmente Por ejemplo principiantes Este juego cuenta con muchas características Como la asamblea oscura y el mundo objeto Pregúntale a la gente Ah, no, es una chica Es que pensé que era un tío medio empanado Por si acaso Pregúntale a la gente apropiada Para la más información No te preocupes Puedes seguir pasándote el juego Sabiendo lo mínimo Conocer con los registros del inframundo Aquí podrá ver la historia del inframundo Al tener un objeto Queda registrado y no desaparecerá Aunque se deshaga de él Aunque solo sea el registro Por resultarle útil como guía Los registros no tienen ningún valor Pero no le parece que puedan ser divertidos El como use mis registros depende de usted Nada me interesa Vale Primero tú Comer, dormir y hacer lo que quieras Todo el día es genial En un demonio ¿Has pensado alguna vez en trabajar para mí? Jejeje Claro que no Es sincero, ¿vale? Tutorial Le doy la bienvenida Al hospital del inframundo Aquí trataremos sus heridos Y curaremos todos los daños Que haya sufrido Y por supuesto Le cobraremos sin consecuencia ¡Que soy el puto príncipe! Puede ganar premios Según la cantidad de vida Y PE Que le hayamos restaurado Por lo que por favor Déjese la pila en batalla ¡Pero que soy el príncipe! ¿Será posible? Me cobran por las armas Me cobran por la armadura Me cobran para curarme ¿Pero qué es esto De la puta sanidad privada? Este es el portal A la entrada del mundo objeto Aún no hemos abierto ¡Pero que soy el puto príncipe! No, ahora en serio Vamos a ver Dicho lo de guardar Puedo guardar en cualquier momento Entiendo Y no hay más camino Para donde ir Así que... Sherry Soy la conserje dimensional Príncipe Introduciré las coordenadas Del destino que desee Y será teletransportado Y en el instante Selecciona donde le gustaría ir Por favor Vamos al tutorial pues Conceptos básicos Vale A ver cómo va esto Vale, sí Es soportable Tenerlo de fondo Pues bueno Ahora de calentar un poco Me siento algo oxidado ¡Ah, príncipe! Tenemos compañía ¡Qué oportunos! Demonios descarriados, eh Permíteme, príncipe Puede que le falte algo de práctica Tras su larga siesta Pero no te preocupes He venido preparada Le estaba cambiando la voz sin querer ¡Vamos, Spadron Prini! ¿Qué está pasando aquí? ¡Muaved el culo ahora mismo! Sí Los pingüinos son la marca De este juego, ¿vale? Y bien, príncipe ¿Qué opinas sobre este escuadrón? Prini que he contratado ¿Este cuadrón Prini que he contratado? Son mis leales sirvientes Harán todo lo que diga Ajá ¿Estás segura? Toma, toma Toma ¡Toma la boca! ¡Toma el pico, mejor dicho! Son leales, ¿ves? Muy leales ¿Tiene algún sentido Rearle a tus aliados Antes de la batalla? En cualquier caso Creo que ya hemos hecho Esperar suficiente a esos demonios Ok A ver cómo funciona esto Oye, tienes razón Qué pacientes y qué considerados Sí, son muy considerados Y para mostrarles mi gratitud Tan solo los dejaré medio muertos Oh, eres tan amable Si fueras tú Si fuera tú Les torrarías A asegurarme Que estuvieran bien muertos ¿Amable? Corta el rollo Esa palabra me da escalofríos La mierda Voy a rearles hasta la muerte Qué rápido pierdo los estribos Aún sigue siendo un crío Parece que llevar a cabo mi plan Será mucho más fácil De lo que pensaba ¿Has dicho algo? Oh, no, no Nada, nada, nada Y bien ¿Cuáles son sus órdenes, príncipe? ¿Recuerdas cómo luchar, no? No Entonces ya haya uno, eh Te lo he dado en cuenta Tutorial Conceptos básicos de batalla Por si las moscas Se te ha olvidado Déjame explicarte Los conceptos básicos de batalla Mueve el cursor sobre el panel base Y pulsa A Para seleccionar los personajes Que quieras enviar a la batalla La Harl Etna Y los pingüinos Ok Si quieres cancelar la orden Mueve el cursor sobre el personaje Y pulsa la B Entiendo ¿Veis? Es por casillas Por ejemplo Si pulsas B aquí Puedes cancelar la acción Ahora asignamos un comando A un personaje enviado a la batalla Primero muévelo al frente del enemigo Lo está haciendo el solo, eh Que conste Y selecciona atacar Ajá, ajá Ahora has asignado una acción Sin embargo El personaje no atacará inmediatamente Si quieres ejecutar las acciones Que has asignado Abre el menú Y selecciona ejecutar Como fin de turno En este caso Escogeremos ejecutar Vale El blanco ¿Ves? El personaje ha atacado Asigno las acciones Y Ejecutarlas Memorízalo Lo usarás un montón Si asignan las acciones En múltiples personajes Se ejecutarán en el orden En el que las asignaste Y ten cuidado No podrás cancelar las acciones Una vez hayas escogido ejecutarlas Cuando hayas terminado Asignar comandos Abre el menú Y termina tu turno Entonces será el turno del enemigo Entiendo O sea Puedo mandarles todo a la vez Y que lo hagan todos juntos ¿No? Me han agarreado Me han agarreado Y me han matado Ok ¿Por qué me tiene que tocar a mí Hacer esto? Que soy el próximo señor del inframundo Eso ha sido un simple ejemplo De lo que no hay que hacer Tan solo un idiota Se abalanzaría sobre contra el enemigo Pero si me has obligado a hacerlo Puedo revivir a los personajes Asesinados en combate Como nuestro príncipe Pagando gel HL En el hospital del castillo Si todos estos personajes Enviados a la batalla Son derrotados Termino la partida Con que lo tuyo es ir por ahí Con que lo suyo es ir Todos a por el mismo enemigo Y reventarlo Exacto príncipe Recuerda darle el coco La próxima vez Pero si ha sido tú La que me dijo Que la idea era Nadie respeta al príncipe No Los ataques en equipo Ocurren de vez en cuando Cuando varios personajes aliados Están frente a un enemigo Y uno de estos ataca Si varios personajes Atacan al mismo tiempo Perdón Al mismo enemigo De forma consecutiva Tendrán lugar un combo Con lo que Infligirán un mayor daño Al enemigo Si quieres saber más Pulsa Y Y selecciona ayuda en el menú Vale Creo que lo he entendido Empieza la batalla Vamos a ver ¿Me puedo mover tranquilo? Sí Vale Perfecto La Harl, Etna, Planar, Solis, Aya y Ernest Creo que lo suyo sería La Harl, Etna y Planar ¿No? Porque estos tres Son como Sí, están ahí de ayuda Pero A ver Espada, lanza y pistola Vamos a empezar con la Harl Que es el prota Y vamos a moverlo Venga A ver Nos colocamos aquí Vale Siguiente Etna Mover Nos colocaremos aquí Vale Y Siguiente ¿Puedo sacarlos a todos? Igual me dicen un número Y no lo he visto ¿Qué colocas aquí? No Espérate un segundo Ah, ¿ya no puedo cancelar? Ah, sí Quedan cuatro Vale No, sí que puedo moverlos a todos No sé si es cosa de esta vez O Puedo atacar, ¿verdad? Sí Es un área Mira qué bueno Vale Vale, me gusta, me gusta, me gusta Solis Tienes un guante de pata Ok Móvete para acá Aya Móvete para acá Ernest Móvete para acá Muy bien Ahora voy a dar las órdenes Vamos a atacar Atacas a este Atacas a este Vamos a Vamos a reventarle la boca Vamos a asegurarnos De que al menos le reventamos la boca a estos dos Yo creo que entre De hecho Me gustaría mover otra vez a Etna Yo creo que entre todos Podemos reventarles la boca a todos La verdad O sea, a estos dos mínimo al principio Coño Y Ejecutar, ¿verdad? Pim Hostia Menudo palo en la boca, chaval Menudo palo en la boca Vale Entonces la de la pistolita ya no le queda nada Pim pum ¿Y tú te lo cargas? ¡Hombre! ¡Qué buena! Ernest 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 lo ha hecho bien Ernest lo ha hecho bien Vale Eh, no sé qué significa la F Pero Supongo que fin Así que Fin de turno Vale, vale Me gusta, me gusta por ahora Vaya bocao Tu turno Son muchísimo más débiles De lo que me hicieron pensar, eh Son muchísimo más débiles De lo que me hicieron pensar, eh Atacar Atacar Tienes, espera ¿Tienes técnicas? Anda que tiene técnicas Este personaje no será de DLC O algo por el estilo, ¿no? Me veo capaz de haber descargado de DLC Si no haberme dado cuenta Pam Pam Hostia, tiene toda la pinta, eh Hostia, que rota está la niña ¿Eh? Que tiene toda la pinta De que De que puede ser De DLC, macho Vale, primer tutorial fuera Conceptos básicos Vale, ¿qué tenemos aquí? Más demonios desgarreados Qué molestos Ojalá pudiera mandarlos a tomar por saco ¿Y por qué no lo haces? ¿Qué puedo? Para no ser el príncipe Esto es bastante desentendido Tutorial Levantar y lanzar Nuestro ignorante príncipe Deja de explicar Ay Nuestro ignorante príncipe Déjame explicarte Los comandos de levantar y lanzar ¿Qué? ¿Vamos a jugar al Super Mario O cómo funciona? En situaciones como esta En las que tus ataques No alcanzan a los enemigos Agarra un personaje seleccionado Con levantar Hija de puta Oye, corta el rollo, Edna Y después selecciona lanzar También tendrás que decidir La dirección y la distancia Te lanzaré frente al enemigo Ajá ¿Ves? Has cubierto un largo trecho Ahora ya puedes atacar Puedes usar levantar y lanzar Tanto con aliados Como con enemigos Ten en cuenta Que solo los personajes humanoides Pueden levantar y lanzar Los monstruos no Haciendo buen uso De estos comandos Puedes extender tu rango de ataque Son de gran ayuda A la hora de desplazarse Por algunos mapas Por lo que no lo olvides Además de cubrir terreno Estos comandos Tienen otros usos Como retener a un enemigo Para que no pueda moverse Salvar del peligro Aliados heridos Etc Por cierto Los primis se explotan Cuando los lanzas Por lo que ten cuidado con ellos Tron Tiene que estar de coña Y si lanzas un enemigo Sobre otro Podrías hacer A ver Uy Podría haber más Usos curiosos Esperando ser descubiertos Para experimentar Ya verás La próxima vez Te lanzaré yo a ti Y hay una última cosa Un personaje recibirá daño Si termina el turno Y sigue agarrando a alguien Ok Porque le pesa Esta es una mecánica Que no me esperaba Esta es una mecánica Que no me esperaba Para nada Pero bueno Puedo hacer esto Y de hecho Puedo atacar Perfecto A ver Hemos dicho Que esto se explota En verdad Allá ¿Qué tal si te mueves Aquí? Y ahora Etna ¿Qué tal si te mueves Aquí? Vale No, no, no Necesito Un poquito más De movimiento A ver Solis Movete Solo necesito Un poquitito más Etna Movete Levanta Y lanza Ahí es en línea recta Oh No hay diagonal No hay puta diagonal Tío No, no, no Qué pena Aún se puede hacer Aún se puede hacer Aún se puede hacer Estoy Estoy Totalmente determinado A tirarle uno de estos En la cara a alguien Estoy totalmente Determinado A hacerlo Móvete para acá Sí que puedo Tío Sé que se puede Ahí está ¡Pum! ¡Hostia! Que sí que explotan Chaval Pero mirad Lo que acabo de hacer Ok Supongo que me he quedado Sin él directamente Vale Vale En ese caso Sí que sí Planar Movete Para aquí Tú estás Rotísima Cabrona Ahí, ahí Y los que quedan Tú Para el frente A chupar hostias Y tú Tú Quédate defendiendo A esta Y De hecho No, los monstruos No pueden levantar Y lanzar Así que Ejecutar ¡Joder! Pero que les Revienta la boca La madre Que la parió Chaval Qué fuerte Está la niña Turno del enemigo Ah Eso es un combo O un ataque en equipo Es un ataque en equipo ¿Verdad? Tiene toda la pinta De que eso es un ataque en equipo Au Me fue casi dos Ah, vale, vale Otro ataque en equipo La madre que te trajo Tío Pues menos mal Que he defendido a la tía ¿No? Pues menos mal Que he puesto ahí Al pingüino Para defender a A la chavala ¿No? ¿Jesús? Ah, que tienen nombres Gerez Soleil Soleil ¿Qué ha estado pasado? Windy Dayonel Joder Está rotísima la niña esta Tiene que ser de DLC O algo así Si no, no me lo explico Si no, no me lo puto Explico, de verdad Vale Eh Puedes atacar a Vale Entre vosotros Deberíais poder Encargaros de este De hecho este Ya está muy machacado Como para Malgastar un turno ahí Ponte Aquí E intenta Reventar a este Y tú Desde aquí Intenta reventar A este ¿Tú ya te mandé a atacar? Parece que sí Muévete En ese caso Y revienta a este Pim Javi a yo Me encanta la carita que ponen Tío Vale Pim Pam Perfecto Y no me quedan movimientos ¿Verdad? Me parece que no Ah bueno, sí A lo mejor puedo volver a atacar O algo Vale Solo queda un enemigo Entonces Fin de turno Tengo la costumbre de Fire Emblem De ir a la fondo de la lista Mi turno Vale Pues Que se encargue la Harl Supongo Simplemente vamos a apartar al pingüino Y la Harl Pártale la boca Eh, sí, claro Que le tengo que dar a ejecutar Perdón Anda, mira Ataque en equipo Bien La bomba en toda la boca Fase completada Más dinero Y experiencia extra Geo-efectos ¿Qué es esto? Ajá Geo- 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 Interesante Son características geográficas En sintonía con los elementos del universo La cristalización de estos elementos Da lugar a los geosímbolos Como este de aquí Bueno Con eso tampoco queda claro que son Pero Por lo que déjame Que aclaro unas cosillas Geo- Geo-efectos Permíteme explicarte los geo- ¿Explicarte los geoefectos? Un sistema que influirá mucho en la batalla Echale un buen vistazo al ma- Al Joder Un buen vistazo a los paneles de color Que hay en el mapa Ajá Observa lo que aparece El mejor enemigo Más 50% En la parte superior de la pantalla Eso significa que cuando un enemigo Esté sobre un panel azul Su ataque y su defensa Aumentará un 50% Esto no te beneficia Por lo que es aconsejable Deshacerse de este efecto Puede que te prestes preguntando Para empezar De dónde proviene Ajá ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Pues mira Acabo de encontrar el objeto Llamado Mejora enemigo Sobre este panel Eh... Azul Él es el culpable Que obvio, ¿no? Este objeto se llama geosímbolo Y mientras esté sobre un panel de color Todos los paneles del mismo color Serán afectados Lanzemos a alguna otra parte Vale Ajá Joder Que soy el puto príncipe ¿Por qué me usan a mí Para enseñar cosas en el tutorial? Eh... Toma problema El efecto mejor enemigo Ya no se aplica En ningún panel azul Pero... ¿Eh? Ahora que los símbolos Afectan los paneles rojos Seguimos en las mismas Eh... Pues destruyámoslo No es un mal plan La verdad ¿Vale? Ah, antes de hacerlo ¿Ves ese A cuadrado Que aparece en la ventanita De... Estado del geosímbolo? Pues acuérdate de él Ahora es el momento de atacar ¡Vamos, príncipe! Soy un príncipe No un mandado Oh Oh, what the... ¿Qué ha pasado? Que acaba de... Ah... Eh... Los paneles rojos Ahora son azules ¿Recuerdas el A... Ah, es azul No A cuadrado El A azul De la ventanita De estado A esto me refería Destruir un geosímbolo azul Convertirá todos los paneles Que antes eran De otro color En azules Y se infligirá en daño A todos quienes estén Sobre uno de esos paneles Por lo que asegúrate De tenerlo en cuenta No se infligirá ningún daño Si destruyes un geosímbolo azul Sobre un panel azul Ni tampoco sobre los paneles Cambiarán de color Puedes aumentar Tu medidor de bonificación Combinando el color De los geopaneles Si eres capaz De usar todo lo que has aprendido Para destruir todos los geopaneles Recibirás una bonificación Por eliminación de paneles Todo eso tiene relación Con el término que he usado antes Geo-efectos Qué complicado Estoy contigo Tienes razón Lo es Sería buena idea Empezar destruyendo Tan solo los geosímbolos Que te perjudiquen Anular todos los paneles Es algo para expertos Que entienden completamente El concepto de los geoefectos Y tú no eres ninguno de ellos ¿Qué has dicho? No todos los geosímbolos Tienen efectos negativos Cuando tengas la oportunidad Deberías intentar aprovecharte De los útiles Y para terminar Pulse el botón Pack Para activar Desactivar La visualización de los geopaneles Uff Me duele la garganta Empieza la batalla Ok ¿Esto qué es? Experiencia más 50% HL más 50 Uff Defensa más 50% Esto afecta a todo el mundo Por lo que entiendo O sea Que me renta Pelearme contra ellos En un panel rojo Aunque tengan más defensa ¿Tú qué haces? Defensa más 50% A lo mejor lo que me renta Es reventar Este geosímbolo En un panel rojo Así que vamos a hacer esto Tú Móvete Ah claro Espera Tú no puedes Correcto Vale pues aprovechando Que tenemos A varios personajes Móvete aquí Levántalo Y lánzalo A uno rojo Que harás un poco de daño Cuando esto pase Pero voy a tomar el riesgo Vale Ernest Que tú me caes bien Ponte por aquí Y reviéntale la boca Esto ¿Suficiente será? No lo sé No parece Ah Tiene 9 más de vida Vale A ver qué débiles son Los pingüinicos ¿No? Vale La Jarl Móvete Vas a pardar tu turno Pero es que no quiero gastar A todos los pingüinos En esto Perfecto Perfecto Ajá Qué bueno Vale En ese caso Tú Móvete A este de aquí Y reviéntale la boca A este de aquí No quiero usar tanto A los pingüinitos Porque quieras que no Me están robando experiencia Así que Los voy a mandar aquí Para distraer Y para ocupar Casillas azules Que siempre están bien A ver Puedo hacer Que vayan pegando Lo que sí Me parece que no matan No creo que maten Hostia Anto la boca Chaval O bueno Igual puede ser Jesucristo De repente Bueno A ver Entre 2-1 No es para tanto Tengo turno Vale Voy a perder Ese pingüino Vale A mí no me hacen nada Contraataque Tomo Mi turno Muy bien Les voy a partir la boca Yo soy de nivel 3 con él Pero si yo soy de nivel 1 Con Etna Así que voy a aprovechar Vale Puta Shine Muérete Oh Venga ya Eso ha estado muy feo ¿Sabéis qué? Fin de toma Quiero que siga consiguiendo nivel Hijo de puta Como pega ese ¿No? Vale Ahora este Y mientras tanto Los pingüinicos Van a ir aprovechando Y bajándole la vida Este Para que Etna lo tenga más fácil Después Aprovechando Gente Aprovechando Hay que Hay que ir optimizando Hostia Que le queda vida El hijo Y este tío Ha sido Jesucristo De repente La madre que te parió Allá Joder Esto no va bien Yo quiero aprovechar La experiencia Con Con ella Pero no me está dejando El juego Au Bueno Pues nada Yo quería aprovechar La experiencia Bueno Supongo que la aprovecharemos Con el prota Vale Y ¿Por qué no? Revientale la boca La verdad es que ha sido Bastante feo Lo que ha pasado Vale Si, si, si Seguimos Seguimos Venga, venga Todo tuyo Me gustaría haber Tendría que haberlo hecho mejor Para poder destruir Todos los paneles Y tal Pero Ahora mismo Me interesa más La experiencia Creo yo Así que Me vais a perdonar Pero no voy a optimizar Tanto Con lo bien que me ha salido La optimización No No creo que rente Estoy volviendo A ponerme al día Vale Pues ya estás listo Para solicitar Algunos aliados En la asamblea oscura En ella Podrás crear personajes Que se convertirán En tus leales discípulos Espera Crear En mis leales discípulos No suena mal Está bien Vamos Tutorial La asamblea oscura Bienvenido A la asamblea oscura Aquí podrás Tanto crear personajes Como presentar propuestas Para presentar propuestas Necesitará energía Conocida como Mana Puede obtener Mana Derrotando a los enemigos Si quiere Puede usar el Mana Que tiene ahora mismo Para crear Un nuevo personaje Un clérigo Podría resultarle útil Con sus curas Mientras que un guerrero O un camorrista Podría ayudarle A la hora de atacar Si el príncipe La Harless Quien crea los personajes Se convertirán En sus leales discípulos Asegurarse de hacerlos Crecerle cuidadosamente Ajá ¿Qué le gustaría hacer? Vamos con el tutorial Venga Mana Crear discípulos Puede añadir aliados A su equipo Creando personajes En la asamblea El personaje Que se dirija A la asamblea Se convertirá en mentor Y el nuevo personaje En su discípulo Dado su limitación De mana Al principio Solo podrá crear personajes Con pocas aptitudes Existen múltiples formas De aumentar la variedad De personajes Que puede crear Por ejemplo Si sube de nivel A un guerrero Acabará estando disponible Un guerrero más fuerte También existe el caso De que aparezca Una nueva clase Tras subir de nivel Disípulos De distintas clases Hay muchas clases ocultas Para descubrir Piensa la forma creativa Al principio Puede incluso crear Monstruos como discípulos Una vez los haya derrotado En batalla Pero la cantidad de mana Necesaria para ello Dependerá de cuantos monstruos De ese tipo haya matado Al principio Requerirán mucho mana Pero a medida Que vaya matando Monstruos de esa clase Requerirá menos Entiendo Ah, espérame Creo que me decía Cómo ganar mana No, cómo ganar votos Ah, vale, a ver La asamblea oscura Bueno, puede crear Disípulos De distintas propuestas Los simples No tendrá que De evitarlas Con la asamblea Sin embargo Las importantes Necesitan su aprobación No olvide visitar La asamblea oscura O la vida del inframundo Será un infierno Ajá ¿Y el mana? El mana es la energía Que necesita un personaje Para convocarse En la asamblea Obtiene mana Derrotando enemigos Cuanto más fuerte Sea el enemigo derrotable Ay, perdón Que derrote Más mana obtendrá Su personaje Tal sólo obtendrá El mana El personaje Que es este El último golpe Del enemigo Téngalo en mente A la hora de decidir Quien termina Con el enemigo Recuerde Sin mana No hay asamblea Entiendo Sam ya está ¿Se selecciona Examen de extenso En la asamblea Le tocará luchar? Tan sólo el personaje Que haga el examen Podrá participar en la botella Subirá de rango Si aprueba el examen Sus puntos de vida Y puntos de energía También serán restaurados Obvio que suba de rango Podrá presentar Nuevas propuestas Y empezar a asistir A la asamblea Con senadores Más influyentes Tendrá ventaja Si pone a los senadores De mayor influencia De su lado Pero procure no mosquearlos Para su información La partida termina Si suspende el examen Por lo que no tiente Demasiada la suerte Wow Transmig Esto tiene como Mucho Mucha cosa ¿No? Al alcanzar el rango 3 Podrá elegir Transmigrar Al visitar la asamblea Transmigrando Puede hacer renacer A un personaje A nivel 1 Pero con una nueva clase Un personaje Transmigrado Empezará más fuerte Que uno nuevo Y además Sus estadísticas Subirán más rápido La tasa de herencia De su personaje Dependerá de las aptitudes Que escoja La tasa de herencia Del personaje De magia Y técnicas especiales Que conservará Un personaje Transmigrado La tasa de herencia Es el porcentaje De magia Y técnicas especiales Que conservará Un personaje Transmigrado Cuanto mayores Sean las aptitudes Que escoja Mayor será La tasa de herencia Pero ni siquiera Un genio Llega al 100% Además Las técnicas exclusivas Del personaje No pueden transferirse Con todo esto Aumentes Y repite el proceso De forma bien planificada Podrá forjar poderosos personajes Y si es muy ambicioso Puede intentar crear un personaje Con todas las magias Y técnicas especiales Posibles Joder Cómo ganar votos Si es un verdadero demonio Se saldrá con la suya Como sea Primero descubra La opinión De un senador Poniendo el curso Sobre ese senador Cuando la asamblea Esté reunida Si hay senadores De gran influencia En su contra Intente regalarles cosas Podría empezar a gustarles Pulsando A Con el cursor Sobre un senador Podrá seleccionar Un objeto De su mochila Que quiera regalarle El bato De un senador Influyente Puede resultar muy valioso Regalarles algo Que no quiere Solo les hará cabrearse Regalarles algo Que quieran La impresión Que les causa un senador Proseguirá en futuras sesiones Por lo que No sea tacaño Con los sobornos Cuando haya terminado Los tropicheos Pulse Y Y seleccione Iniciar la votación O volver al castillo Puede escoger irse Si cree que no va a ganar Pero el mono gastado No será devuelto Uff Ahora digamos Que escogió Iniciar la votación Aunque les gustes Sigue siendo demonios Serás de poca confianza Por lo que no espere Que siempre estén De acuerdo con usted Pero estar en contra Incluso tras haberle sobornado Es imperdonable ¿No cree? ¿No cree? En caso se seleccione Convencerlos a la fuerza Tras seleccionarlo Le tocará convencer a la fuerza A todos los senadores en contra Cualquier senador a su favor Al que ataque por accidente Se pondrá en contra Por lo que tenga cuidado Por favor Y por supuesto Si todos los personajes Enviados a la batalla A 10 máximos Son derrotados La partida termina Si asesina a los senadores en contra Otro de mana con Aya Uno de mana con Ernest Y seis de mañana Mana con ella Venga va Nuestro querido príncipe Crear un nuevo personaje Wow A ver A ver, a ver, a ver Uh, ¿cuántas clases? Vale Eh, ¿qué es esto? ¿Ya tengo algunas de nivel alto? Ah, no Son diferentes tipos de atacantes Humanos de uso La magia de fuego Viento Y hielo Fuego, viento y hielo Oh, onda A ver Camorrista Ah, también puedo crear monstruos Claro ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! A ver Camorrista Supongo que esto todo Son las estadísticas base Como un Fire Emblem ¿No? Lo de arriba a la izquierda ¡Qué guay! Aptitudes Cien por cien en todo Sí, bueno, verás Explotar, lanzarlo Manejar con cuidado Ok Eh ¿Qué tenemos? Camorrista Humanoide Mucha vida y gran ataque Bueno con los puños Humanoide Mucha vida y gran ataque Bueno con los puños Ah, son camorristas Chico y chica ¡Oh! ¡Qué bueno! Eh, guerrero Humanoide Gran ataque y velocidad Bueno con las espadas También, guerrera Eh CLBR roja No sé por qué CLBR No, no sé qué significará Maga roja O sea, no sé qué es CLBR La verdad ¿Clever? No, no tengo ni idea Eh Pero parece que son chicas Todas Eh, ok Humanoide Usa magia de fuego Bueno con los bastones Vale, sí Son la versión Ah, no Estos deben ser los chicos Entonces ¡Ah, calavera! Joder Estoy espeso, eh Calavera roja Verde y azul Vale Clérigo Humanoide Usa magia curativa Bueno con los bastones Clériga Usa magia curativa Bueno con los bastones Ada Le encanta gastar bromas Espíritu Corrista podría ser muy útil Pero una curandera También podría venderme muy bien Aunque un mago Bueno ya estamos aquí Perdón por el corte Tuve que ir a preguntarle Precisamente a Rey Al 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 moderador del canal Porque Eh Sé que siempre que me cojo Un juego de En el sentido español No sé Espillos Siempre que me pillo Un juego De donde se pueden crear personajes Él quiere estar Y yo sé que le iba a hacer ilusión Así que Vamos con el guerrero Que es el que se ha pedido Bueno con las espadas Y aunque no lo diga ahí Lo estoy viendo arriba a la derecha Si os fijáis También Uy perdón le he dado al micro También bueno con las hachas Y parece que No sé si es un arco Una lanza O que es Creo que es una lanza Que bueno Tampoco se le da especialmente mal Todo lo demás Lo lleva un poquito pa'l culo Es una lanza Vale Lo del otro lado es un arco Así que nos vamos a quedar Con el guerrero Inútil Incompetente Mediocre Habilidoso Distinguido Genio Solo tengo inútil Así que Lo siento Rey Eres un inútil Venga va Ya podrá mejorar Todo eso se va mejorando Con el tiempo Así que Vamos a poner Rey No creo que se pueda personalizar En ningún sentido Ya me gustaría Me gustaría Pero Ah puedo bajarle puntos Y ponerle puntos ¿Cuántos puntos de bonificación tiene? Ah Menos 5 Tengo que bajarle Menos Oh Entiendo Le bajo un poquito de inteligencia No Ahí Un puntito menos de vida Y un puntito Menos de Eh Eh Pre Vale Guerrero Ajá Vale No tiene maestría Con ningún arma Joder Vale Como se nota que Como se nota que Los primeros son Son roña ¿Eh? Rey se ha unido a tu equipo Vale Tenemos a Rey Rey está con nosotros Señores Aún podría crear Otros personajes Aún podría crear Otros personajes Así que Gente Gente Escuchadme ¿Queréis participar? Dejadme en los comentarios Qué personaje Qué tipo de personaje Querríais que os hiciese Dejádmelo En los comentarios Y si veo que Y si veo que necesito Y yo a lo mejor Os creo A lo mejor os creo Dejadme en los comentarios Qué tipo de personaje Os gustaría De hecho voy a volver A que los reviséis ¿Vale? Vamos a revisarlos Camorrista Tío y tía Guerrero Tío y tía Calavera roja Verde o azul Que son los magos Igual que las magas Aquí Maga roja Verde azul Son buenos en Fuego Viento y hielo Respectivamente Clérigo tío Clériga tía Que tienen estadísticas Diferentes Por algún motivo Y monstruitos Que veis que tenemos Por aquí Si queréis Que saliera La serie Dejadlo En los comentarios Del vídeo Y aprovecharemos Ah mira Puedo cambiarles El nombre A algunos personajes O cambiar el nombre A No Al prota No Pues no me ha Disgustado en absoluto Me ha gustado bastante De hecho Eso ha estado Bastante guay Vamos a equipar a rey Venga ¿Qué es esto? Almacén de batalla Nope No era esto Lo que yo quería Oye Príncipe Has ido al hospital Deberías asegurarte De curar todo De mi Para en tres de cada batalla O en tres de cada batalla Puedo que el tratamiento No sea gratis Cuesta HL Pero cuernos A nosotros también Por favor Tron Tommy te ha dado 300 HL Venga Dile bienvenido Al hospital del inframundo Por cierto tratamiento Vamos a ver La HL Está un poquitito Chofo Curar a todos Venga Me vale Dile bienvenido A la sucursal del inframundo Venga A ver Necesitamos una espada Para Para el rey Así que A ver Tenemos espada corta Espada corta Espada corta Espada corta Rompe Y rompe espadas Esta espada corta Es buena en ataque Esta Por algún motivo Da O sea No sé En qué se diferencian En realidad No sé Qué tienen de especial Pero esta es la más básica Pero esta es la que más cosas da También es la más cara Aparte de la rompe espadas La rompe espadas Da mucho Mucho ataque Y una habilidad Que se llama Gangster O algo así Comprar y equipar No No por ahora Por favor Eh Tirador Tirador Me gusta esta Sí Compramos esta Tenemos aún bastante Lanzo hierro Uy Ahí Esto da Más ataque Más velocidad Me gusta Me gusta Esta Aquí Eh No necesito arcos Ahora mismo Y hacha También puede llevar Rey Ahora que lo pienso Hiciste daño Guau Pero bueno Espera ¿Puedo comprar Armaduras aquí? O son Armería Zarpa No sé Para quién Sería La verdad Ok Muy bien Pues tenemos Equipamiento Vamos para Rey Arma Le podemos dar La espada corta Eh Chicle de menta Restaura PV ¿Por qué no te puedo dar uno? Pues no me deja Por algún motivo Por algún motivo No me deja Etna que lleva Equipado Lanza común Le vamos a poner La lanza de hierro Parece que le aumenta Todo ¿Puedo coger Uno de estos? No ¿Por qué? Ya la llevas En la mochila Por algún motivo Bueno Eh En principio Creo que es suficiente Por el día de hoy Y ya para La próxima semana Continuaremos Gente Eh Lo dicho Si queréis aparecer En el Let's play Por favor Eh Dejadme comentario Para el próximo vídeo Probablemente no estéis Porque me gustaría ir Con uno o dos vídeos De ventaja Así que No os preocupéis Si no Si habéis dejado un comentario Y no me he enterado ¿Vale? Pero vaya que Pero vaya que Que no Que pronto 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 lo revisaré Y lo veré ¿Vale? O sea vosotros Y dejando comentarios Y tal Si lo dejáis en más de un vídeo Tenéis más probabilidades de aparecer Y Eh Si habéis llegado hasta aquí Dejad un like Lo que sea Vuestro comentario Todo lo que queráis Compartidlo por favor Que me Que me O sea Compartidlo que me haréis Un gran favor No sería ya ni mi despedida Y muchas gracias A los miembros del canal Gente Deberían estar apareciendo ahí A la izquierda Nos vemos en los próximos vídeos Chicos Chao Nos vemos